Música Buenas tardes amantes de la literatura y poesía que en fin de cuentas vamos a decir que es lo mismo amantes de lo contemporáneo, lo moderno y lo clásico y bienvenidos a ciclo poético del canal 77 yo soy Franz Silla-Fuerze y el día de hoy vamos a leer obras de la señorita Alejandra Bisharnik ahora tenemos a la dama no sé si la carta de la cámara, dale vos podés y bueno como decía, hoy leeremos las obras de la señorita Bisharnik en este ciclo poético espero que lo disfruten a continuación leeremos se prohíbe mirar el zedpet maniquí desnudo entre escombros incendiaron la vidriera te abandonaron en posición de ángel petrificado no invento, esto que digo es una imitación de la naturaleza una naturaleza muerta hablo de mí naturalmente publicado en Sur, Buenos Aires número 284-1973 incluido en 1972 en el lección de la palabra editorial OVNOS Barcelona, 1973 obviamente la poeta lo que quiso decir con esto poeta no, poetiza tiene que acordarse la poetiza lo que quiso decir con estas palabras fue es muy claramente lo que hizo escribir el golazo que se mandó el martes que fue feriado con los amigos en el bolichón se armó una canchita ahí está atrás en el fondo y se mandó un tremendo golazo la mina ni te cuento el golazo que se mandó ahí los amigos no, el golazo que se mandó la vieja a nadie se lo voy a creer increíble, ¿no? a modo de tregua un poema bastante complejo para su época si no entiendo si vuelvo sin entender habré sabido qué cosa es no entender parece complejo pero en realidad el mensaje está bastante claro lo que nos están contando es las tremendas cataratas que vio cuando viajó a Iguazú cataratas de Iguazú recomendado Misiones Argentina también tienes el lado brasileño pero no te lo recomiendo ahí los cuatis son más agresivos eso me contaron a mí porque yo te cuento que tocó un cuatila la verdad que una ternurita una ternurita los cuatis me encantó lo recomiendo tal como la autora bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos en ciclopoético en el canal 77 recuerden que pueden sintonizarnos nuevamente todos los martes a la misma hora no, mentira, no pueden pero no importa porque tenemos un correo electrónico y una página de internet así que si quieren contactar con nosotros pueden revisar nuestra página de internet que es jorge, 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 jorge tenía un barco arroba el barco se le perdió punto com punto com punto mail punto w o también pueden entrar a nuestro mail que es más complejo pero igual lo pueden anotar que es punto cajón punto saca el sapo de la mesa que me está pescando todo y lo quiero correr y no puedo porque me da mucho asco punto com punto a eso fue el ciclo poético y espero que lo hayan disfrutado 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 Gracias.